...de Barranquilla lo quiere y que hay una posibilidad concreta que se vaya ahora en este mercado de pases. Si a vos alguien te dijo algo, si sería una piedra en el zapato justo desprenderse el arquero titular que también anda sacando el partido de hoy. Pero bueno, de las dos cosas... No, no saqué el partido de hoy porque para mí estuvo bien. Después habrá que ver el gol, pero para mí estuvo bien. Después el gol es un rebote corto, pero para mí es un buen partido. Pero sí, sí, seguí, perdón. No, no, es el tema Mele, que hoy era el tema del día, el interés del junior de Barranquilla y la decisión del arquero de quedarse a tajar hoy, también el esfuerzo que hizo el club para ponerle un avión y para que después se vaya. A ver, yo creo y espero que Santiago se quede. Ya me parece que con la salida de Luca es suficiente porque... A ver, en la situación en la que estamos me parece que hoy la preponderancia o lo que tenemos que pensar es en lo deportivo. Porque es lo que nos surge y es la situación que estamos viviendo. Y yo a Seba Moyano lo conozco desde hace mucho tiempo, no pasa por ahí. Si no pasa, lo conozco desde que hoy cruz, porque lo tuvimos. Y me parece un muy buen arquero también. Pero no pasa por eso, pasa porque... Sin terminar el campeonato yo no quiero que se vaya nadie más. Me parece que no es prudente. Ahora sí tiene que ir a tajar con su selección y lo dije el otro día, a mí me llena de satisfacción que lo llame. Tener un jugador seleccionado para mí siempre es muy lindo. Es bonito, es bonito sentirlo. Y aparte porque trabaja muchísimo Santiago y es bueno para el grupo y es uno de nuestros capitanes también. Entonces, yo espero que se quede simplemente. En esto no hay muchos matices, espero que se quede. Sebastián, buenas tardes. Julio César Canteros para el Multimedios DLT10. Te quería preguntar inclusive lo que estabas diciendo al colega de Mele. Es decir, le vas a pedir un esfuerzo económico si lo tiene que hacer a la dirigencia de Unión por Mele. Y la segunda consulta tiene que ver con lo que hizo Unión hoy, cuando a veces al equipo se le exige demasiado, sin tener en cuenta lo que es este equipo, cómo juega. Porque en el segundo tiempo, un equipo que tuvo circulación de pelota, tenencia de pelota como Neubels, situaciones de gol, en el segundo tiempo, como no encontraba las variantes para atacarlo, terminó tirando centros. Si eso es algo positivo en el equipo rojiblanco. A ver, yo con la dirigencia tenemos contacto todo el tiempo, porque así debe ser. Yo le manifesté mi deseo de que Santiago se quede. Y hasta ahí llego. No hay mucho más que esto. Y sí, creo que en el segundo tiempo cerramos bien los caminos. Y cuando un equipo cierra bien los caminos, sí con bloque bajo, obviamente, en nuestro campo, evidentemente, y cerca de nuestro arquero. Pero siempre esperando para salir para la contra. Y atacar con mucha gente, ¿no? Porque una vez que robamos el balón, no es que atacábamos con dos solamente. Pero sí me parece que con estos equipos que tienen muy buena circulación de pelota, buena tenencia, donde vos empezás a dejar hueco, donde lo aprovechas. Donde se generan los espacios. Me parece que esa fue una de las claves también, no dejar ese espacio para ese último pase, no dejar. Y fuimos cerrando los caminos. Y sí, quizá en algún momento se repitió en centros, pero cuando a un equipo no le puedes centrar, bueno, pateas de afuera o tiras centro. No hay mucha más alternativa. Me parece que en eso estuvimos intensos, sobre todo en el segundo tiempo. A mí me gustó más el segundo tiempo, por eso lo digo. Inclusive, vuelvo a repetir, me gustó que en un momento le sacamos la pelota a Newell y tuvimos una buena tenencia también. que nos falta para el ideal siempre va a faltar, siempre. Pero en los últimos partidos creo que hemos demostrado un crecimiento.